El saldo de la cartera de crédito con recursos del sistema de banca para el desarrollo, colocados aquí en la provincia de Guanacaste, ha crecido un 67% los últimos dos años, producto de los créditos que se han otorgado por un monto de 88 mil millones de colones a sectores como agricultura, comercio, servicios, turismo, construcción, ganadería, entre otros. De esta forma, los beneficiarios activos han crecido un 53% y esto demuestra la vocación que hemos tenido de poner el sistema de banca para el desarrollo al servicio de los buenos proyectos, de las buenas ideas de quienes los ocupo para producir de costa a costa y de frontera a frontera. Con esto, estamos contribuyendo al desarrollo, bienestar, crecimiento y generación de oportunidades de la provincia de Guanacaste.